El arrojo de dos actores dispuestos a enfrentar esta escena exigente, escena de, podríamos llamar, de sexo y donde el abusador finalmente está con el joven abusado y vemos esto de manera muy gráfica. ¿Qué nivel de convicción hay que tener para llegar a eso? Bueno, a mí me gustó mucho trabajar con Benjamín, yo ya lo conocía por la serie Prófugo. A mí me parece que Benjamín es un actor que ha crecido muchísimo, un actor que ha tenido experiencias fuertísimas en su vida y yo creo que eso lo ha atesorado, un actor que solo tiene respeto por su oficio. Entonces en ese sentido éramos dos actores muy dispuestos. Por otro lado, dos actores que tenemos, siento yo, como el mismo talante frente al director. Entonces siento yo que nos enfrentamos de manera parecida a la relación con el director. Y claro, tenemos ese arrojo. Ahora yo pienso que ser actor involucra tener ese arrojo. Yo no me veo de otra manera que no teniendo ese arrojo. Salvo que tú establezcas una mala relación con el director. A mí personalmente nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado en un trabajo serio. Pero para entender, ¿el director les da una escaleta y ustedes ven hasta dónde son capaces de llegar? No, no, no. Eso estaba discutido de antes. Tenemos que llegar a escenas de sexo donde se grafique claramente el abuso de cara a Dios. Sí, lo que pasa es que eso estaba como tácito, ¿no? Llegar hasta ese nivel. Nosotros conocíamos la escena, conocíamos el texto, tú llegas con tu escena prendida, bueno, comienzas a ensayar, en fin. Y de a poco te vas sumiendo en esta atmósfera, en esta atmósfera y vas ensayando una y otra vez hasta que ya comienzas a filmar. Y hay una toma, una segunda toma, una tercera toma. El problema del cine es que hay que repetir. O sea, no es que tú llegues y ya, y ahí está el resultado. No, una vez que lo hiciste tienes que volver a repetirlo y volver a repetirlo y repetirlo muchísimas veces con el mismo nivel de veracidad y con el mismo nivel de entrega. Y esa mecánica puede ser brutal en ese tipo de escenas, ¿o no? Sí, pero fíjate que yo, a ver, las escenas de sexo son siempre difíciles, ¿me entienden? Hacer una escena de sexo, yo soy heterosexual, pero me parece igualmente difícil hacer una escena de sexo con una mujer que con un hombre. Me parece inclusive mucho más desafiante hacer una escena de sexo con un hombre, ¿me entendí? Como actores mucho más desafiante. Me parece entretenido, me parece como... Sí, me parece un desafío bonito, interesante como actor y hacerlo bien, ¿me entiendes? Y por otro lado, confiar en que todo eso está siendo bien retratado, ¿me entendís? Que está siendo artísticamente muy bien retratado, cosa que en la película se ve, la verdad que el trabajo de Joan Littín en la cámara es fantástico. Y la forma en que Matías, el director, llegó a conducirnos hasta esos niveles, de verdad, yo se lo agradezco mucho. Porque tú necesitas también en esos minutos mucho apoyo, necesitas estar acogido, ¿me entiendes? Saber que todo tu nivel de entrega de arrojo va a ser bien recibido, que está siendo bien explotado, ¿me entiendes? Que todo eso está llegando a un destino bueno. Lucho Ñeco, el actor más... Lucho Ñeco